Oye, 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 si quieres conseguir unos buenos diamantes totalmente gratis y variados premios más Mira los links que te voy a dejar en la descripción, entra a la página y mira a detalle todo lo que hice Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo varias, varias novedades Entre ellas y lo más importante Ya bien saben que se está acercando la nueva actualización Y pues cuando llega la nueva actualización llega una nueva oro royale Actualmente le faltan 12 días como estamos viendo Aquí en este video te enseñaré pues una posible skin que va a ser oro royale Y vamos a ver más novedades que son posibles a llegar por esta nueva semana o ya sea para próximas semanas Así que si gente iniciamos este épico video de novedades Enseñando estos skins de armas, ya sea la Thompson, ya sea la UCI, la nueva arma UCI se llama, creo que sí Y pues ahí estamos viendo la chancleta que es lo mejor que van a poner en esta nueva actualización Para mi gusto, en serio se ve muy muy loca esta chancleta Aquí estamos viendo un poquito la animación de cómo se va a ver en el juego cuando la estés usando Bien sabes que es un cuchillo así que si quieres tener esa chancleta vas a poder Vas a tener que agarrar un cuchillo y pues claramente obtener pues la chancleta ¿Verdad? El skin Pero bueno gente aquí vamos a ver camisas de heroico de duelo de escuadras de clasificatoria Y también de clasificatoria normal Las de duelo de escuadra pues bien saben que no salen No entiendo por qué si están en los archivos del juego Pero bueno aquí también estamos viendo las diferentes banners de la temporada 23 Esta grisecita, la de oro crack Y vamos a ver también la de platino Por lo que miren no están tan buenas las banners sinceramente Me gustan más las de duelo de escuadras de clasificatoria Ahorita las vamos a estar viendo Pero bueno gente miren aquí estamos viendo también la de heroico Si son 23 heroico banner ¿Verdad? Y pues el logo de esta temporada O sea la foto de perfil crack que es el número 23 Pues para esta nueva temporada de duelo de escuadras de clasificatoria Van a estar dando una M10 cuando lleguemos a oro Bien saben que siempre regalan estas armas doradas Y bien les digo que me encantan Me gustan más la de duelo de escuadras de clasificatoria cracks Las bannersitas, la foto de perfil se ven muy muy buenas Aquí estamos viendo la de oro y es la que van a estar dando en cada rango La de platino, la de diamante Creo que es una cara, no es una cara de sucra O dime dime, no sé vato No sé si es una cara o si es otra cosa Yo veo una cara También estamos viendo la banner de heroico La foto de perfil de heroico que se ve muy muy buena Y como bien les digo, están más épicas las de duelo de escuadras de clasificatoria Que las de clasificatoria normal Y bueno gente, ya se está filtrando Se está diciendo que próximamente para esta nueva semana Va a estar llegando esta colaboración de Free Fire por McLaren Mire en la agenda semanal de la región de Brasil Que lanzaron la agenda Y pues en un cuadrito pusieron un signo de interrogación negra Ya saben cuando ponen esto es porque va a llegar un evento Y si llega en esa región, llega en todas las regiones En todas las regiones llega pues las colaboraciones Así que la próxima colaboración va a estar llegando para esta nueva semana Por todo lo que he visto y se ha filtrado Y bueno gente, hablemos de este paquete de skin Que es muy seguro también que esté llegando para esta nueva semana O ya sea para próximas semanas Ya sea para obtenerlo en este tipo de evento Junto con los diferentes objetos que estamos viendo Ya sea el paquete pues ese que tanto quiere Pero bueno gente, también vamos a hablar de este paquete de skin Que este paquete de skin fue creado por la comunidad En este evento Concurso de lustrasao Tenías que hacer un skin Y este bro ganó por todo lo que hizo Mirenlo, en serio, épico También Don Muerte lo hizo una persona de la comunidad Ahora pusieron otro y se ve épico Y bueno gente, aquí estamos viendo el nuevo personaje Que va a salir también en la nueva actualización Aquí estamos viendo un nuevo personaje Dabuaz, algo así se llama Dice, ¿qué pensaste? ¿Qué pensaste de él? Habilidad de nivel máximo La velocidad de movimiento aumenta un 70% Y la precisión aumenta un 70% Cuando se dispara en movimiento Esa es la habilidad de este personaje al nivel máximo Dime en los comentarios ¿Qué te parece? Pero bueno gente, también hablemos de este emote globo de Buya Porque ya está llegando también para esta nueva semana Para poderlo obtener ya sea en ese evento Que vamos a ver ahorita mismo O ya sea en otro evento diferente Pero en serio, espero que ya llegue Porque tampoco ha llegado el emote ese Que levantas la mano y sale el Buya No ha llegado a nuestra región Y ha llegado creo que ya en todas las regiones Pero en nuestra región aún no Y pues este es nuevo Ya lo están lanzando A ver, ¿cuál lanzan primero? ¿Este o el otro? Bueno, dime tú en los comentarios a cual quieres ¿Este emote de Buya nuevo o el antiguo? Y bueno gente, también vamos a hablar de la AK-47 Dragón Flama Azul Por todo lo que he visto Que han dicho los influencers Pues se ha dicho que esta AK-Dragón Flama Azul Va a estar llegando para este nuevo mes de junio Ya sea para inicios o ya sea para finales Otra cosita que también esté muy segura A regresar para este mes Es esta incubadora de las MP-40 Ya sea que llegue sola O ya sea que llegue en ese especial de incubadora 3 en 1 Pero sinceramente Están muy épicas las MP-40 Muchísima gente quiere la amarilla, crack Por esos atributos que tiene Tiene atributos de arma evolutiva Y bueno gente, si es que llegara la incubadora 3 en 1 Es posible que llegue también de esta manera que estamos viendo Con las SCAR, con las MP-40 Y también con las XM-8, crack Aquí lo estamos viendo en pantalla Dime tú en los comentarios A cuál arma quieres conseguir de estas 3 La MP-40, la XM-8 o las SCAR Yo quisiera la MP-40 amarilla, crack se ve Y pues los atributos están muy muy buenos Y bueno gente, posible evento de recarga de diamantes Que puede que llegue próximamente a nuestra región De esta misma manera que estamos viendo Recarga 100 diamantes Y te dan más 100 diamantes O sea, el 100% de bonus más diamantes, crack En serio, pues ojalá que llegue a nuestra región Y bueno gente, hablemos del paquete ¿Cómo se llama? Kai de la suerte, crack Ojalá que ya esté llegando también para esta nueva semana En la región de Brasil ya estuvo llegando En varias regiones también ya estuvo llegando Y todo pues indica que va a llegar a nuestra región Pues ya sea para esta nueva semana Ojalá que sí En este mismo evento de ruleta mágica Ojalá que sí Porque lo puedo obtener a 9 diamantes Y bueno gente, para este mes de junio Se está confirmando O se confirma 100% oficial por parte de Garena Pues el evento llamado ruleta de la suerte Ya sea para obtener el pastelito en descuento Y esa cosa En esa región llegó pues el menor costo a un diamante Y bien saben que nuestra región llega a 9 diamantes Ojalá que esta nueva llegue también con un costo de un diamante Y poder obtener el pastelito a un diamante ¿Te imaginas? Otra mascotita que también puede que esté llegando En este mismo evento Es este alien fachero Otros paquetes de skins que también puede que regresen Ya para esta nueva semana O ya sea para próxima semana Son los skins de FAT4 Los que estamos viendo ahorita mismo en pantalla Yo quiero este rojo Quiero que regrese ese rojo Porque lo puedes combinar Y queda súper súper fachero Me encanta Pero bueno gente Puede que llegue en este mismo evento Llamado tienda de hacker Como bien saben en nuestra región Ya tiene muchísimo tiempo que no llega este tipo de evento Ojalá que regrese Y pues lleguen pues con estos diferentes premios La verdad estuviera bueno Y bueno gente Hablemos de la tienda misteriosa Que ha pasado No salió para ese mes Pero bien les digo Por todo lo que se indica Va a llegar para este nuevo mes A inicios Posibles fechas Que yo les comento Y yo les digo Nada oficial De Garena Pues es posible Que llegue para el día viernes O para el día lunes Y bueno gente También estamos viendo Estos diferentes paquetes de skin Que son Pues que van a salir próximamente En la nueva actualización También se ha dicho Que estos van a ser Los skins gratis Para poderlos obtener Con el token rojo O para poderlo El de hombre Para poderlo obtener con oro Como lo que estábamos viendo En pantalla También se ha estado diciendo Se ha estado filtrando Y toda esa cosa Que este skin Va a ser El próximo oro royal Pero no se Craig Está muy bueno Para que sea oro royal Siento más Que va a ser oro royal Los que vimos anteriormente Se llamaban Nobios Algo así Craig La verdad que están Como oro royal Y también estuvieran buenos Para poderlos obtener De esa manera Pero bueno gente Dime tú en los comentarios ¿Quieres este paquete de skins O los que vimos anteriormente? Y bueno gente Aquí vamos a acabar Este video Espero que te haya gustado Y encantado Suscríbete si eres nuevo Bye bye Chau Chau